Nosotros aquí tenemos una experiencia desde 1975 a la fecha, pues ya los pases son casi que ya son mexicanos, porque los pases son de origen inglés y fueron teídos por los ingleses hace muchos años. Bueno, los ingleses comían los pases en aquellos años, solamente le ponían el relleno que era la papa, nabo, cebolla y carne, eso es lo que ellos comían, era el relleno de ellos. Cuando ellos empiezan a aclimatar aquí en el Real del Monte, pues ya se empieza a ocupar el sazón mexicano y se empieza a ponerle el picante al de papa con carne. Nosotros aquí hacemos los originales que es la papa con carne y que son los que llevan la trenza a un lado, y que esa trenza la ocupaban los mineros ingleses para que de ahí tomaran el paste, se comían todo el paste y tiraban la trenza porque las manos las tenían contaminadas. La masa la tenemos que preparar obviamente con harina de trigo, manteca vegetal, mantequilla de primera calidad y esos condimentos que le ponemos a la masa para poder preparar esa masa original y tradicional de aquí de pastes de portada. Entonces, como se lo dije al principio, pues ahora sí que cuando vengan aquí al Real del Monte, pues deben de conocer pastes de portal y si vienen a pastes de portal deben de conocer Real del Monte.